La Cueva del Agua, una de las cavidades que se encuentra en el Monumento Natural Cuevas Fuentes de León, cuenta con un patio exterior digno de admirar. Hoy les vamos a hablar de la vegetación que crece en este patio, alrededor y en las grietas de las rocas. Esta vegetación se conserva así durante todo el año, debido al microclima que se crea con la salida de la temperatura de la cueva, que oscila entre los 16 y los 18 grados. Dos de las plantas que encontramos en este patio son muy antiguas, según estudios realizados posiblemente de las primeras plantas colonizadoras de superficies. El musgo trepador. Se la geniela crausiana. Crece en rocas, paredes, troncos de los árboles, en muros y en el suelo, sobre todo en lugares húmedos. Necesita esta humedad para su reproducción y desempeña un importante papel en los ecosistemas en que se encuentra. El musgo trepador. Es una especie perenne y se caracteriza por poseer tallos aplanados. El culantrillo menor. Un tipo de lecho, perenne, una planta de tamaño variable. Puede llegar a alcanzar los 50 centímetros de largo, generalmente colgante, que crece en fisuras y grietas de las rocas, y muros húmedos y sombríos. Debemos tener en cuenta que estas especies están protegidas y algunas están en peligro de extinción, por lo que su recolección está terminantemente prohibida. Otra planta que crece en medio del musgo es el ombligo de Venus. Es una planta perenne, que alcanza los 15 centímetros de altura. Está provista de una cepa de la que surge un tallo erecto y simple. Las hojas tienen un contorno redondeado y en el centro un hoyuelo, que recuerda a un ombligo. Esta planta es comestible y además las hojas se pueden usar para tratar pequeñas heridas o llagas, incluso hemorroides y sabañones. Nada más que hay que quitarle la piel y aplicar directamente a modo de tirita. Un gran cicatrizante. También contamos con la hedera, conocida comúnmente como hiedra. Son plantas perennes, leñosas y trepadoras. A nivel del suelo progresa extendiéndose, no superando los 20 centímetros de altura, pero en una superficie apta para trepar puede superar los 30 metros de altura. Las flores son pequeñas, de un color verdoso amarillento y se produce a finales de verano y se extiende a lo largo de todo el otoño. Produce pequeños frutos carnosos de color verdinegros, púrpuro oscuro o amarillentos, en forma de vallas, que maduran a finales del invierno, hasta mediados de la primavera. Aunque es una planta venenosa para los seres humanos, estas vallas forman parte de la dieta de muchas aves, que tras comerlas dispersan las semillas contribuyendo así a su expansión. Por último, encontramos una higuera silvestre centenaria, cuyas extendidas ramas en época de verano dan una gran sombra, hasta que con la llegada del otoño caen sus hojas y queda como observamos actualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!